He recibido llamadas de gente cercano a nuestra amiga y compañera, la senadora del Distrito Nacional, Farid Raful, que usted la... Farid es la mejor propuesta que tiene el PRM para el Distrito. Que está como el diablo. Yo creo eso también. Bueno, ese mensaje que ella le... Yo creo eso. El mensaje que ella le envió a Manuel, la confirma su conformidad. ¿Qué te mandó ella, Manuel? Porque sustituirla sin decírselo es una falta de respeto, hay una desconsideración. Vamos a reiterar el mensaje. Ellos lo oyeron, pero hay una desconsideración absoluta. Los que tienen que sentarse conmigo y decirlo, no lo hacen. Pero ella te confirmó, ella te dijo, al parecer sí. ¿Cómo que al parecer sí? ¿Qué al parecer? ¿Quién? Pero Manuel es un... Pero entonces no ha hablado con ella. Pero entonces no ha hablado con ella. Mi propuesta para... Todo parece indicar que el hecho es real, pero nadie se ha sentado a decirmelo. El coño es fácil. Ah, bueno, pues ella tiene... Yo creo que están esperando a Toni. ¿Dónde es que estoy embajador? Bueno, en Italia. Están esperando que él llegue para hablar con ella. Realmente, realmente yo creo que hablaron con ella. ¿Tú crees que sí? Pero ella dice que no. Pero ella dice que la gente que tiene que abrazar al presidente. Yo creo que a ella le hicieron llegar la información. Yo creo que hablaron con ella. Hablando de maltratados en el PRM. Pero por teléfono, maestro. Un saludo a nuestro hermano Salvador Orguía. Por teléfono, maestro. O sea, no se engañe con ella y darle el trato que una figura de la talla de Farideh se merece. No, 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 pero perece, perece, Eurias. ¿Qué hable, Manuel? ¿Qué hable de eso? El sol de la mañana es un equipo. Aquí podemos tener todos diferencias, ¿verdad? De cualquier naturaleza, Sara. Si hay una situación que puede afectar al equipo, todos nos vamos a sentar. Hay que matarnos. Con el nivel de respeto que cada uno merece. Una figura de esa dimensión, como lo señalan allí, es para que se sienta la persona que tenga que estar con ella. Hablar con ella. De la misma estatura que ella representa. Eso es lo que ella entiende. Mire, tal cosa conmigo. ¿Y quién fue que fue? ¿Quién fue que fue? No, no, no ha ido nadie. Ella te escribió. Yo creo que acciones como esas es lo que aleja a mucha gente seria de la política. Claro. La gente no quiere ir a ser militante de un partido para evitar que la desconsideren de esa manera. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Esto no tiene nada que ver con mi amistad con Farideh Raful. Para nada. Yo soy hermana de Rafael Ovalles, por ejemplo, y yo me inhibía de hablar de Rafael Ovalles. O sea, no es por amistad que yo hablo, es por lo que representa Farideh Raful, una mujer sumamente preparada, con los ovarios bien puestos, que defendió a su partido, que hizo una oposición bien crítica, que además, estando su partido en el poder, ella cayó la boca, lo que le perjudicó frente a muchísimos votantes, frente a muchísimos ciudadanos, pero decidió no atacar a su partido. Y mantuvo ahí un bajo perfil, algo por lo cual le criticaron, que creo que tenía muchos seguidores. Yo respeto todas las encuestas que tienen mis compañeros, y de eso no voy a hablar, porque yo no manejo esos temas, eso yo lo delego en ellos. Sin embargo, sé que Farideh tiene muchos seguidores, no solamente en su partido, sino fuera de su partido. Eso es un abuso. Y le conviene no ir al Senado. Le conviene a ella no ir al Senado. No, porque ella está en el Senado, José. No, no volverle. No volverle. A su carrera política le contó. Y ella se lo necesita. Marilena. Mira, 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 espérate, Marilena. Lo único que voy a decir, va a ser lo que han dicho Pedro y los demás, de que Omar Fernández estaba tan bien posesionado. No, hombre, que va a estar bien. Yo creo que ahora va a estar mejor, porque todo el mundo se va a oponer al que pongan en lugar de Farideh. Claro, le están haciendo un favor. Le están haciendo un favor a Omar, quitando a Farideh. Vamos a escuchar. Usted hizo mención de la palabra, cuidado si le están haciendo un favor. Y era lo que yo iba a decir. Yo digo que a Farideh no le conviene volver al Senado. Igual que yo. Igual que yo. Entonces, y si él pasa un favor. No, no, yo creo que su carrera política. Dice María Elena que es el senador oficialista. María Elena también tiene que avanzar sacándola. Tú lo dijiste. Ahora no. No, 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 pero ser senador oficialista le ha afectado su popularidad. No, 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 pero debía seguir ahí, debía seguir ahí. Y si el PRM tiene unos números, Julio, ¿qué le van a servir? Dicen que poner una figura del calibre de Farideh, que de su organización, es llevarla a un derrotero del cual ella no se recuperaría. O sea, ellos prefieren perder con un aliado. Ellos no pueden tener esos números. Pues digo yo. Ellos no pueden tener esos números. No pueden tener esos números. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, y como siempre, con la palabra de Dios, primera de Tesalonicense 5.18. Dar gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para todos nosotros en Cristo Jesús. Hoy precisamente. Amén. Aunque eso es difícil. Pero hoy el día de acción de gracia. Dar la gracia en todo y por todo. Hoy el día de acción de gracia, que implica un agradecimiento a Dios, voy a hablar un poquito de eso. Pero antes, a propósito de la situación de Farideh, miren, alguien que tiene que ver, digamos, directamente con elementos importantes de la estrategia que tiene que ver con PRM, por casualidad somos amigos, me hizo un análisis de lo que entiende él, que es la evaluación que hace el PRM, no sé si esa es la decisión. ¿El PRM o el presidente? El presidente. Específicamente el presidente. Ah, bueno. El presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader en función de lo que es la realidad con Farideh. Miren, Farideh es una tremenda candidata, evidentemente es una persona con una calidad extraordinaria de todo punto de vista, pero electoralmente tiene una situación que no es tan favorable. Reitero, es una tremenda candidata, es una tremenda mujer, una profesional extraordinaria, una política con mucho futuro. O sea, Farideh está en el listado de posibles mujeres que puedan ser presidentas de la república. O sea, no descartemos eso. No, 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 no. Ahora mismo, en este momento histórico que estamos hablando, tiene una situación electoral, o sea, desde el punto de vista de apoyo electoral, que las encuestas no las favorecen. Entonces, ¿qué pasa? El presidente y su equipo más cercano dice, nosotros necesitamos todos los boticos que pueden aparecer por todos los lados para tratar de irse en primera vuelta. Yo reitero, el presidente está haciendo todo lo posible para irse en primera vuelta, porque ellos saben muy bien que si no se ve en primera, en la segunda hay una situación difícil. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo primero es, todo este grupo partido, que siempre va todo, ya están con él. El todo, los 20, 40, qué sé yo cuántos partidos. En el caso de Guillermo Moreno, ellos están sumando a todo el mundo, por eso ustedes también van a seguir siguiendo mucha gente de algunos lados, porque la idea cuál es, sumar la mayor cantidad de votos para que el presidente logre el 50 más 1. Con Farideh y en el distrito pasa lo siguiente, el presidente tiene que tomar una decisión difícil, complicada, porque evidentemente si lleva a Farideh, con la situación electoral que ella tiene, hay muy pocas posibilidades de que ella pueda sumar globalmente a la reelección. Y entonces dicen, bueno, tal vez Guillermo Moreno no es el que va a ganarle a Omar, Omar es un fenómeno extraordinario, pero en el caso de Guillermo Moreno se suma algo que Farideh no da. ¿Cuál es? Que Guillermo Moreno le puede dar uno o dos puntos porcentuales a Luis para ganar en primera vuelta. Eso es lo que ellos han hecho. ¿Es correcto? ¿Es válido? Políticamente, desde el punto de vista del análisis de ellos, es correcto. Ahora, evidentemente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con María Elena, es una profunda desconsideración a Farideh. No solamente el hecho de lo que han hecho, la estrategia electoral, sino, hermano, siéntese a hablar con ella. Los responsables principales del PRM hace tiempo que debieron haberse sentado con ella y tal vez hacer este mismo análisis. Por ejemplo, ¿cuál sería una comisión válida del PRM para sentarse con Farideh y decirle eso? ¿Cuál, por ejemplo? Carolina, secretaria general, el presidente de Paliza, el presidente de la República. Hay otros. Al presidente. Y incluso yo agregaría ahí hasta Hipólito Mejía, como expresidente de la República, que tiene una connotación especial dentro del PRM. Los dos líderes del PRM son Luis Abinader y Hipólito Mejía. Entonces, ella se merece eso. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo digo, esto es lo que parece, y a mí me parece lógico, lógico desde el punto de vista político, pero incorrecto desde el punto de vista del respeto a los seres humanos que hay. Por encima de la política tiene que estar el respeto a la gente. Por encima de la política. Entonces, Luis, Luis Abinader, Hipólito Mejía, José Ignacio Paliza y Carolina. Ellos cuatro, ellos son una comisión válida para sentarse. Un solo de ellos es una comisión válida. No, no, un solo no. No, pues son autoridades. Los jefes del partido y los jefes del partido. Dos cuatro. Dame uno, dame uno, olvídese de él. Luis, 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 Luis. Luis, 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 Luis. Hipólito, Hipólito no puede ir en esa comisión ni Carolina tampoco. Sí, no, no, yo estoy de acuerdo con Eury. Porque si se sienta solo el presidente, se puede haber una decisión particular de él. Eury, Eury, nos decepcionaréis. Es una decisión, es una decisión de él. Nos decepcionaréis. Es una decisión de Luis. Es una decisión de él. No te burras. Están desesperados, no desesperados. Pero ¿quién está desesperado? Que él la ha tenido que tomar muy a pesar porque a ese señor se le ofreció de todo y no quiso nada. Senaduría del distrito. Él se le buscaron la vuelta. Él está obsesionado con eso. Sí, exactamente. Maestro, acuérdense que usted dijo que no quiere que diga que eso, que fue que se la ofrecieron. Lo grande es que él está obsesionado con eso y va a perder. Bueno, bueno. Eso es lo grande de eso. Yo estoy de acuerdo también con María Elena en eso, señores. Si le hacen a Faride esto, el que pongan de candidato va a recibir todo el repudio de lo que pasó a Faride. Todo el repudio. O sea, que se prepare Omar Omar. Omar va a sacar el 60, el 70, el 80. Eury, sobre todo de gente que respeta la política. De gente que valora la política. Que valora porque hay que decirlo. Faride puede estar de acuerdo o no con ellos. Eury, no es que uno desconozca esos movimientos que tienen que hacer los partidos. O sea, es la comunicación. Y eso es válido no solamente en la política, en el sector privado. Exacto. Aquí en la comunicación, si Antonio, como visionario, empresario de radio, de las comunicaciones, dice, oye María Elena, yo te necesito aquí por esto, esto y esto, aunque sea un horario que a mí no me convenga. Oye, yo tengo que analizar porque él está viendo el todo, pero que lo hablen, no que de repente hagan un gol conmigo sin decirme nada. Pero una pregunta, ustedes creen que aunque el presidente hable, perdón, aunque el presidente hable con Faride, aunque el presidente hable con Faride, ustedes creen que va a ser ese voto negativo. Eury, no dejen tu análisis, que yo lo comparto, que lo mismo se le hizo a José Tomás Pérez también aquí, en el Distrito Nacional. No lo dejaron inscribirse siquiera. La diferencia con José Tomás, la diferencia con José Tomás, en el 2006, Manuel, qué bueno. No, no. No, claro. Recuerden que José Tomás emitió un documento donde expresó que él no se iba a inscribir y dijo las circunstancias, porque en ese entonces, yo no voy a decir ya eso es del pasado, pero a José Tomás lo sustituyó un miembro del comité político del PLD, tú ves, era un plan por un tema de que José Tomás era muy independiente y no querían, tenía 76% de aprobación. ¡Gracias!